Muy bien chiquillas, mi nombre es Juan Insunza, soy director musical de la agrupación de flamenco de Valdivia, Hablando con los Ríos. Queremos hacerle una invitación a todos nuestros amigos de Osorno, a las familias en especial, que vayan a ver la función que vamos a tener el día sábado 30 de agosto a las 19 horas en Inacap, Osorno. La entrada es liberada, gratis para todos, así que no se lo pueden perder.